Si sigues nuestra cuenta y ves nuestros videos, eres consciente y tienes conocimiento de esta profecía. El Señor, profecía para la nación de Tailandia, viene en incendio nunca antes visto. Tailandia, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa revelación la recibí desde el 23. Amén. Del mes del 10 del 2023. Hasta ahora el Señor está dando la aprobación que puedo, bendito sea el nombre del Señor, hablar sobre Tailandia. Pero hoy, quiero dar la fecha de hoy en que se está editando el video. Presta atención, hoy es, amén, martes 19 del 12 del 2023. 23, apúntalo para que no tenga excusa y no diga que Dios no le habló. Vienen incendios nunca antes vistos para la nación de Tailandia. Tailandia te va a arder, va a arder, bendito, va a arder como Troya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la causa? Señal antes de la venida de Cristo. Aleluya. Será como señal antes de la venida de Cristo, también será por causa del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, maldad y va de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Mucha idolatría, mucho homosexualismo, mucho satanismo, mucha inclinación a las imágenes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tailandia vas a arder. Amén. Como Troya. Bendito. Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia allá en la distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos el nombre de Cristo y a todas las personas que siguen esta plataforma de YouTube, principalmente a los hermanos de la escuela de profetas. La gloria es al nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre de Cristo y a todos los que están siguiendo a la señal. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Amós capítulo 3, versículo 7. La Biblia dice que Jehová el Señor no hará nada si no le ha revelado primeramente a sus siervos los profetas. Dios le revela cosas a sus íntimos antes que pasen. La gloria sea del nombre del Señor Jesucristo. Quiero dar una afirmación de una profecía que mi persona dijo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló y vive Jehová en cuya presencia estoy. Usando términos bíblicos que usaron los profetas en el Antiguo Testamento, para los que dicen que no hay profetas, no usa el nombre de Dios. Y un pocotón de cosas que escriben que son sandeses que no se entiende, se ignora. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y para los que andan con ese espíritu de que el último está Juan. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, que eso representa otra cosa. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Jehová me dijo, Jehová me reveló que iba a haber un incendio, nunca antes visto. Incendio nunca antes visto. Y no solamente uno, va a venir varios, y vamos a seguir editando videos de incendios. Incendios nunca antes vistos en la nación de Tailandia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y todas estas cosas, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que Dios va a estar revelando para percibir a los tailandeses, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que se levantan en contra de cosas establecidas con Dios, que poco a poco vamos a ir hablando, gloria al nombre de Jesús. Esta profecía cuando se anunció, amén, se anunció el martes 19 del mes de diciembre de 2023, 6 a.m. de la mañana, y usando el nombre de Dios, diciendo, viene incendio nunca antes visto, va a salir en las redes sociales, apúntelo con la fecha y todo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén. Repito, se subió el video, usando el nombre de Dios, hablando de incendios que iban a hacer en las noticias, y no solamente uno, vienen varios, porque incendios en plural, vienen incendios, nunca antes visto, y ahí están escribiendo los medios de comunicaciones, de que hubo incendio nunca antes visto, nunca había pasado eso, 22 niños fallecen en un incendio, un bus, maestros, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén. Se anunció martes 19 del mes de diciembre del 2023, 6 a.m., gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén. De incendios, ahora mismo eso está como pan caliente, eso pasó en la nación de Tailandia, Dios está corrigiendo, la Biblia dice, nada puede suceder si Jehová Dios no lo permite. Eso aparece en, aparece en Lamentaciones capítulo 3, 37, quien será aquel que diga que sucedió algo que Jehová el Señor no lo permitió, no lo mandó, no lo autorizó, nada puede, incluso la Biblia dice que las hojas del árbol, de los árboles no se mencionó por el poder de Dios, amén. Amén, para los que solamente hablan del amor eterno, pero la Biblia habla del fuego consumido, repito, y se habló que iba a arder como Troya, también, en muchas áreas, amén. Y poco a poco ya Dios está mostrando incendios y cosas que están pasando, que le buscan explicación, otros dicen que es inexplicable, muchas cosas que están pasando, niños, 22 niños, casi 60 personas creo que habían en el bosque, si no me equivoco, maestros, los otros están en el hospital, oremos, esperemos que salgan con vida, bueno, por acá hay otro anuncio, de que ya la suma subió, cancelamos eso, pero hay cosas que estamos subiendo que son virales, eso pasó, amén. Cuando se compró esa profecía, amén, el martes, primero, el primer día del mes de octubre del 2024, 6, amén, horas de la mañana, creo que fue, creo que eran, iba para la escuela, para que usted vea, que cuando Dios se lo, se tiene, quiere castigar algo, él toma, y se lleva a quien sea, y no mide eso, Dios es Dios, y no se mueve, no se mueve por sentimiento, ¿por qué están pasando estas cosas? Leyes de aprobación de homosexualismo, papá, usted sabe que la Biblia dice que Dios está en contra de eso, Dios ama al pecador por aburrecer el pecador, y que Dios ama a todos igual, Dios no está de acuerdo con el homosexualismo, papá, Dios ama al homosexual, pero está en contra del homosexualismo, vamos a entender, Dios ama al pecador por aburrecer el pecado, Dios está castigando a Tailandia, y va a seguir, gloria al nombre del Señor Jesucristo, vienen cosas terribles, vienen incendios, van a tener como Troya, y ahí ya empezaron, gloria al nombre del Señor Jesucristo, ahora mismo eso está como pan caliente, varias gente están viendo lo que está sucediendo, amén, o sea, con una exactitud de 287 días de anticipación, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló, desde diciembre del 19, del 2023, hasta el 1 de octubre del 2024, casi 286, 87, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló, diciendo de que vienen unos incendios inéplicables, o sea, incendios nunca antes vistos, amén, entonces cosas que van a comenzar a incendiarse, que Dios está mostrando, y ya usted sabe que eso representa deceso, y entonces, para no mencionar otra cosa, no vaya a ser que, después meto en el video, entonces, lo que quiero que entiendan, de que Dios revela las cosas antes que pasen, y de que Dios está corrigiendo a Tailandia, matrimonio igualitario, Dios está corrigiendo, yo creo al hombre para la mujer, la mujer para el hombre, la mujer para el hombre, y ambos para Dios, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su madre, no dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, también para unirse a una mujer, Dios está corrigiendo la tierra, si tú no eres convencido, usted que me está escuchando, y que tiene familia, y de allá de Tailandia, no sé dónde sea, usted que está escuchando, si tú no eres convencido, amén, de pecado y de justicia por el Espíritu, usted, el Espíritu Santo te va a convencer de juicio, quién sabe, ahí en ese bus, quién sabe si habían profetas, maestros de enseñanza, pianistas, y entonces, ¿qué hubiera pasado? Dios, me remédate a esta gente, con esta aprobación, me hago entender, y me van a distorsionar el llamado de estos pelados, me lo van a hacer perder ese nombre, entonces me imagino Dios, Dios hace cualquier cosa, se lleva a esos niños, y vienen los sufrimientos, por eso tú, la Biblia dice, Jehová, me cita la maldad de los padres y a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, todos esos casos van a reventar en el día de juicio, así que usted que es madre, usted que es padre, usted le va a dar cuenta a Dios por sus hijos, le dice, herencia de Jehová, son nuestros hijos, casi 22, están hablando que subió las cifras, tiene que ver las nacionales e internacionales, gloria al nombre del Señor Jesucristo, póngase a ver las cosas que van a pasar, para que comience a percibirse, aperciba a otros, comparta, denle like a la campanita, para que otros sean apercibidos, de las cosas que están por venir, amén, ¿por qué están pasando todas estas cosas? ¿por qué estos niños y estas cosas? esto están pasando, porque Dios está dándole señales al mundo, de que Cristo viene, me hago entender, y esa clase hay señales de juicio, cuando Cristo busca en Mateo 24, Cristo habló de puro juicio que va a descender, y usted quiere estar jugando de que, de que el cristianismo, y quiere estar jugando con el Evangelio, y usted sabe que Dios es pura corrección, y Dios es justicia, me hago entender, lo va a quedar justiciando, arrepiéntase y conviértase, la otra es también, estas cosas están pasando por causa del pecado, la Biblia dice, la paga del pecado de la muerte, y usted dirá, por eso los niños no han hecho nada, la culpa la tuvieron los padres, lo que tú haces afecta a tus hijos, lo que hizo el rey Acap, perjudicó a su hijo, y Jehová le dijo a Elías, ve cómo hice, ve cómo se humilla Acap ante mí, lo que venía a pensar, no lo voy a hacer, lo voy a hacer en los días de sus hijos, la venganza de Dios, dice, hijitos míos, no os venguéis, el uno al otro, dejad más la venganza, darle lugar a la ira de Dios, Dios, porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios, Santiago 1, 19, y en Romano dice también, mía es la venganza, yo, el Señor, daré el pago, es Él, y entonces Dios toca a tus hijos, cuando te haces la loca, y te haces el loco, sabiendo que estás permitiéndole pecado en tus casas, le vas a dar cuenta, ellos te van a pedir cuenta, herencias de Jehová son vuestros hijos, amén, cuando pasa eso, que se van a perder, Dios prefiere quitátelo, así que mejor ponlo a orden en su casa, amén, comienza a revisar teléfonos de tus hijos, para ver qué es lo que están haciendo, gloria al nombre de sus niños chiquitos, hablando como gente adulta, haciendo cosas adultas, estas cosas están pasando, por causa del pecado en Tailandia, también la comedera de perro, amén, aprobaron el matrimonio igualitario, comedera de gato, comedera de esto, de lo otro, hago entender cosas que están aprobando el negocio, amén, amén, gente corrupta, estamos hablando también de la corrupción, todas esas cosas, y hay satanismo también, idolatría, muchas cosas que están pasando, y Dios está percibiendo a la nación de Tailandia, así que la salida de Jesucristo, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cambiado su unigénito, para que todo aquel en Tailandia, que crea, no se pierda más, tenga la vida eterna, así que la salida de Jesucristo, buscar a Dios mientras pueda ser llamado, hallado, llámalo, mientras está cercano, así que mi hermano, Chalobras, si eres primera vez que ves nuestro canal, te invito a que veas más de 500 profecías cumplidas, que Dios está revelando lo que viene, para que el pueblo se apreciba, porque Cristo viene, la salida de Jesucristo, amén, porque el que no crea en el Hijo de Dios, ya es condenado juntamente con este mundo, pero el mundo y su deseo, pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre, arrepentidos todos, si no todos pereceréis, arrepentidos todos, de todo corazón, para que vengas de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, así que Dios te bendiga, Chalobras, te bendigo, amén, Barú, Ache, Adonai, bendito sea el nombre del Señor, te bendigo, amén, y amén, bendiciones. Barú, Ache, Adonai, Barú. Barú, Ache, Adonai, Barú, Ache, Adonai, Barú, Ache, Andai, Barú, Ache, Adonai, Casual, Acheci, Adonai, arrecuséita, www.bawatíter.com.l Y darudio pervsar Barú Ache, Adonai, Gracias.